¡Ay, si la guabina! ¡Ay, si la guabina! ¡Ay, si la guabina! ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en nuestra ruta. Seguimos viajando por nuestro país. Seguimos mostrándoles a todos ustedes nuestros talentos, nuestros paisajes. Lo mejor que tiene esta raza colombiana, este país que tanto amamos. Nuestro correo en rutascolombia.yahoo.es para que sigamos comunicados, para que sigamos interactuando. Un saludo muy especial a toda la gente que nos escribe desde Estados Unidos, en Canadá, en Centro, Suramérica y en Europa. Seguimos cada semana mostrándoles a todos ustedes el orgullo que tenemos en nuestro país, esta patria que tanto amamos, esta Colombia que llevamos en el corazón. Bienvenidos. Hoy estamos en Restrepo, en el departamento del Valle del Cauca. Restrepo es una población ubicada en la cordillera occidental, en el centro del departamento del Valle del Cauca. Esta localidad hace parte de la Reserva Forestal del Pacífico. El Restrepo está situado sobre la cordillera occidental. Está cerca a toda parte del país. Tiene todas las rutas de entrada y salida. Está cerca al lago Calima. Tiene una de las iglesias más altas del país. Aparte, puede mostrar cosas tales como la guaquería, el turismo. La gente es muy amable, cariñosa con todo el mundo. Aquí tiene los brazos abiertos para todo el mundo. Este municipio del centro del Valle del Cauca se encuentra a una altura promedio de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Con alturas intermedias que varían desde los 800 metros hasta los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es por esto que aquí en Restrepo se presentan tres pisos térmicos, cálido, medio y frío. Restrepo ha recibido varios nombres a lo largo de la historia. Inicialmente se llamó la culebrera. Posteriormente se dijo el nombre de El Conto y finalmente fue llamado Restrepo como actualmente figura. Al ingresar al municipio nos llamó la atención un colegio, Ecolíderes Scout, el cual funciona aquí hace algún tiempo con una filosofía bien particular, las enseñanzas Scout. Este es el colegio Ecolíderes Scout, inició en Cali, fue el primer colegio Scout en Colombia y este año se abrió en Restrepo, aplicando toda la filosofía, los principios, la metodología y el programa Scout en combinación con la parte académica. Restrepo forma parte vital de lo que fue la cultura calima, de las culturas importantes de Colombia, la que nos dejó y nos sigue, siguen descubriendo una gran riqueza en la parte de oferería, mucha figura de oro. Pero fue una cultura muy grande que existió desde el año 1600 a.C. hasta mediados del siglo VI. Como cultura calima, se conoce a las sociedades indígenas que habitaron esta región del Valle del Cauca y sus alrededores hace más de 10 mil años, quienes desarrollaron algunas herramientas rudimentarias como lanzas y asadas, entre otros. Hay una gran tradición en esta región sobre la cultura calima. Vamos a ubicar a una persona que sabe muchísimo del tema, que tiene un gran historial en esta región. Vamos a tratar de ubicarlo y vamos a preguntarle a él. Buenos días, señores. Buenos días. Hágame un favor, el señor Bernardo Rendón. ¿El guaquero? Sí, señor. Ah, véalo, acá está. Muchas gracias. Buen día, muy amables. Vamos a hablar entonces con don Bernardo a ver qué nos cuenta sobre la historia que tiene él a través de los años. Don Bernardo, buenos días. Buenos días, ¿cómo ha estado? Bien, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Bien, pues así ya. Gracias, muy amable. Mi abuelo fue fundador aquí en Restrepo, uno de los fundadores de Valle. Llegó a esta tierra en 1897. A él le tocó la guerra de los mil días. Cuando terminó la guerra de los mil días, se inició en la guaquería por acá trabajando con los soldados, haciendo guacas profundas. Las guacas profundas son muy pobres. Y en el año 35, allí en el alto, descubrieron una guaquería muy rica, sacaron mucho oro. Enterrando un caballo se encontraron una guaca de dos o tres libras de oro. Había máscara, cetros, collar y ahí se inició la guaquería bajita. Los huecos bajitos son de dos barras, dos metros, tres barras, cinco barras de profundidad. Y entonces el abuelo le enseñó a mi papá. Mi papá me enseñó a mí que andaba con el abuelo de Vallardo y con el papá de Vallardo. Y entonces yo aprendí con ellos, andando con ellos desde la edad de siete años hasta actualmente la edad que tengo. Aquí Bernardo cuenta con orgullo como desde niño con su padre y su abuelo se inició en el tema de la guaquería y de los hallazgos hechos a lo largo de su vida. Esta tierra es muy rica porque la tierra es muy fértil, muy buena, de muy buena calidad, todo lo que sembraba se daba. Y había mucha mina de oro también aquí en Restrepo. En estas tierras vivieron los antepasados, los indios, los islamas, los yotokos y los sonzos. Los islamas tienen una cultura de 6.000 años, los yotokos 3.000 a 4.000 años antes de Cristo. Y la sonso, 500 a 1.000 años después de Cristo. Pues he encontrado varias, actualmente están en los museos de aquí de Colombia. De aquí de Colombia no han salido, la mayor parte están en Cali, Medellín, Bogotá, allá están las piernas. Para mí representan mucho la cultura antigua de los antepasados. Lo más bello que ellos hacían, porque ellos trabajan con buen material. El oro que utilizaban, utilizaban oro hasta de 24 kilates. ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en Nuestra Ruta. Y hoy estamos en Natagaima, Sevilla, Recuca, Neiva, Santuario, Marsella, Al Fondo, El Tricolor Nacional. Y estamos aquí en TV Colombia, para todos ustedes. Los paisajes de tu tierra, tu gente y el mejor destino de Colombia, lo podrás disfrutar en nuestras rutas. La economía de Restrepo se basa en la agricultura, destacándose el café y la piña, como también la ganadería. Este municipio de Restrepo es un municipio muy agradable, que está muy olvidado de otros países, de otras partes, porque nos ha hecho a conocer. Y muy recreativo, un clima muy cálido, muy sabroso, la plente muy noble, el municipio de Restrepo. Y llevan buenos trucos del municipio de Restrepo. Visitamos además, la finca Frutales de la Cabaña, en donde se viene haciendo un ejercicio bien importante de cultivo y exportación de pitaya y banano bocadillo. Y últimamente, se cultiva y comercializa la macadamia. Bueno, la empresa inicialmente desarrolló sus labores agrícolas en la parte plana del Valle del Cauca. A raíz del ingreso del cultivo de la caña, entonces fue necesario expandirse o buscar otras opciones. Entonces, se inició inicialmente con el cultivo de café, pero en su momento no retribuía buenos ingresos, entonces se empezaron a buscar otras alternativas. Se inició con el cultivo de la pitaya, se ha venido creciendo lentamente a medida que se ha ido conociendo un poquito del cultivo. Lo mismo con el cultivo de bananito, es buscando otras opciones y entre esas, pues tenemos esos tres cultivos. Pitaya, bananito bocadillo y macadamia, que es un cultivo que apenas lo estamos llevando lentamente a producción. A ver, para nosotros es uno de los factores más importantes, es la generación de empleo en la zona. O sea, pitaya es un cultivo que exige mucha mano de obra en el momento de cosecha y básicamente es una mano de obra femenina. Entonces, son en la mayoría mujeres cabeza de hogar que realizan una labor mucho más delicada de las frutas. El caso de bananito también, todo lo que es el proceso de exportación lo manejan básicamente mujeres. Hay un sitio muy especial que llama la atención aquí en Restrepo y es una vieja casona que ostenta más o menos 87, 88 años de construcción. Aquí funcionó en su momento una escuela, funcionó una cárcel, un sitio de residencia y otros locales a lo largo de su historia. Este es un sitio de reconocida tradición, como lo decía, por sus diseños, por sus corredores, por todo lo que se mantiene como patrimonio arquitectónico. Los invitamos para que ustedes cuando vengan a Restrepo lo visiten, se hospeden en el Hotel Calima, que tiene muchísimo que contar. Y ustedes pueden apreciar, como les decía, parte de lo que fue la cárcel en su momento y que se conserva aquí como muestra de esa historia que todos queremos conservar a lo largo de los tiempos. Esto es Nuestras Rutas y este es el recorrido que estamos haciendo por todo Colombia, mostrando lo que tenemos en nuestro país. Venga a Colombia, visítela, disfrútela y ámenes. Al tiempo que el nuevo municipio que se fundó en 1913 y tomó vida administrativa en 1925 crecía, se notó que era necesario tener en la localidad un lugar que albergara a sus visitantes. Fue entonces cuando se decidió edificar el Hotel Alfa. Posteriormente fue llamado el Hotel Restrepo, hasta convertirse en Hotel Calima desde hace 45 años. Y llegamos al Hotel Paloquemao, otro agradable lugar donde el turista puede obtener descanso y comodidad al visitar esta tierra vallecaucana. Nos venimos preparando con una buena hotelería. En este momento Restrepo cuenta con dos muy buenos hoteles, entre ellos el Hotel Paloquemao, el cual consta de 19 habitaciones y una acomodación individual por cama de 36 personas. Cuando digo nos venimos preparando es porque llevamos tres años en este proyecto. Somos un municipio a una hora y 15 minutos del centro de Cali. Muy visitado por gente de lo que llamamos el Plan del Pache. Somos un municipio pacífico, emprendedor, cultivadores de piña en cantidad. ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en Nuestra Ruta y hoy estamos en Natagaima, Sevilla, Recuca, Neiva, Santuario, Marsella, Al Fondo, el Tricolor Nacional y estamos aquí en TV Colombia para todos ustedes. Los paisajes de tu tierra, tu gente y el mejor destino de Colombia lo podrás disfrutar en nuestras rutas. Nos contaron que un grupo de jóvenes han creado una agencia de viajes con el fin de promover el turismo en Restrepo. Háganme un favor, una agencia de viajes. Sí señor. ¿Cómo está? Está Jan. Uy, que da Jan. Muchas gracias. Buenas. Hola, buenos días, Gonzalo. ¿Cómo está Gina? ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Restrepo Valle. Muchas gracias. ¿Qué ha hecho? Bien, vamos. ¿Cómo vamos? Bien, gracias. A ver, Restrepo tiene muchos atractivos, pero contamos con un parque-museo, pocos en el mundo. Es un parque-museo Calima y lo tenemos enfrente de la iglesia, de nuestra iglesia, que es tal vez el principal atractivo que tenemos. Es una iglesia, creo que es la tercera iglesia de Latinoamérica más alta y la segunda en Colombia. Todo el año tenemos una temperatura de unos 20-21 grados, tenemos calor de día y tenemos un frito agradable de noche, así que todo el año estamos dispuestos a recibir turistas. Hola, soy Gina Rengifo Duque y soy promotora de turismo. Los invito a todos los colombianos y el resto del mundo a que conozcan Restrepo Valle y los invito a que sigan viajando por Colombia a través de nuestras rutas. Y nos dimos una vuelta por La Rochela y Nayare, dos lugares preparados para el descanso de los turistas que llegan a Restrepo. La Rochela y Nayare, este lugar es espectacular para que ustedes pasen un buen fin de semana, unas vacaciones, todo dispuesto para atender al turista. Recuerde, esto es nuestra ruta, seguimos recorriendo Colombia, estamos hoy desde Restrepo en el departamento del Valle del Cauca. Y ustedes están invitados para que vengan a este municipio con mucha cultura, con mucha tradición y ante todo muy preparado para que ustedes lo disfruten, así como estamos pasando este fin de semana. Vamos a ver si pescamos algo aquí en Nayare. Este es el centro de recreación de Nayare, aquí se ofrece un servicio de pesca deportiva, restaurante, balneario. Próximamente el proyecto es el cancha de fútbol, aquí yo manejo carreras de motos, pista para cuatrimotos. Y la idea es convertir esto en algo mucho más, o sea, algo que jale más el turismo para este pueblo, ¿me entiendes? Porque el pueblo es muy querido, pero falta ese puntico, esa organización y brindarle a la gente del municipio para que, buenas cosas, buenos lugares. Bueno, los invito aquí a Restrepo, al centro de recreación al Nayare, para que disfruten de la mejor tilapia frita del sector. Y un ambiente sano, tranquilo y pues como pueden ver el clima muy rico y sano para toda la familia. La plaza de mercado de Restrepo es una plaza tradicional de aquellas que en la historia de otros lugares estaban en el centro del pueblo. Aquí en Restrepo parece que el tiempo se hubiera detenido y aún continúa en este lugar, en los tradicionales toldos, en los mercados de fines de semana. Bueno, hay algo muy tradicional en los pueblos del Eje Cafetero y en el norte del Valle, son los mercados que se hacen los fines de semana. Es sábado y vamos a visitarlos y este es el mercado tradicional aquí en Restrepo. Bueno, y esta es la plaza de mercado, lo que se vive normalmente en cualquier plaza en estos pueblos tradicionales de Colombia. Hola Claudia. Ah, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? ¿Qué ha hecho? ¿Bien? No, bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué haces aquí? Yo acá vendo jugos naturales. Juguitos naturales. ¿Mucha gente? ¿Se mueve mucha gente aquí? Sí, siempre el día de sábado es el día de mercado. Entonces está gente pasando, viniendo y desean un jugo y se le vende un juguito. ¿A qué hora llegas? A tipo 8 de la mañana. ¿Y a qué hora se va? Tipo 6, 7 de la noche. Bueno, cuéntanos una cosa, ¿por qué la gente debe venir y conocer Restrepo? Ah, porque es un pueblo muy, en este momento ha sido muy seguro y es un pueblo donde pues se le da mucha oportunidad a la gente y la gente siempre está dispuesta a brindarle a la gente que llega pues con una amabilidad y buen servicio. Y un clima muy agradable, ¿cierto? Sí, muy agradable, por lo menos hoy está fresco, pero hay días pues también muy soleados, pero el clima es espectacular. Bueno, entonces, tinto y jugos, ¿no? Es lo que se vende aquí. Y tía Oringán, pues si se va a disfrutar de un jugo natural. Por supuesto, vamos a tomar un juguito natural, entonces, ¿de qué es? Este es de mora, se vende de mora, mango, guanaba, nalulo, de todos los sabores. Bueno, señores, entonces cuando ustedes vengan a Restrepo, los invitamos para que vengan y se tomen un delicioso jugo natural, aquí donde Claudia, ¿cierto? Sí, el de Claudia Patricia, de la Mona de la Plaza. O de la Mona de la Plaza. Y seguimos en nuestras rutas, seguimos recorriendo Colombia. El parque principal de este pueblo tiene varios atractivos bien especiales. Además de poseer una de las iglesias más altas del país, en las zonas verdes que adornan la plaza, hay una exhibición permanente de piezas que recuerdan a propios y visitantes las raíces ancestrales de esta comunidad. Este parque cuenta aquí una de las riquezas más grandes de Restrepo, que es su cultura. Y está aquí plasmada en este parque, en once sardineles, que es la cultura calima, que data desde el año 8000 a.C. hasta el 1500 d.C. y que pasó por varias etapas, entonces lo vemos aquí en los sardineles. Es una riqueza muy grande, tanto para el municipio como para el turista que se entere cuál es la riqueza que tenemos en nuestro municipio. El único parque a nivel de Latinoamérica dirigido a nuestra cultura, a la cultura calima. La gente, esas raíces que hacen que Restrepo sea un potencial y estamos invitando a nuestros amigos, a nuestros hijos ausentes a que vean en Restrepo un municipio de oportunidades. Restrepo Futuro va a ser un municipio de desarrollo porque tenemos todo, tenemos todo para hacer de este Restrepo uno de los mejores municipios de Colombia y el mejor municipio del Valle. Y hoy estuvimos en Restrepo, en el centro del Valle del Cauca, una ciudad con una agradable temperatura, con gente muy querida, para que todos ustedes cuando vengan a Colombia visiten esta localidad. Nuestro correo nrutascolombia.yahoo.es para que nos acompañen cada semana en estos recorridos que hacemos por nuestro país. esta patria que tanto queremos. Dejamos a Restrepo y ya iniciamos una nueva ruta para todos ustedes. Nos vemos en ocho días. Chao, chao. y abajo, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video